Hemos construido nueve plantas para la generación de energía eléctrica, con lo que garantizamos el suministro de electricidad para todos los mexicanos hasta el año 2006. El precio del gas lo hemos mantenido estable para beneficio directo del consumidor. En cuanto al petróleo, la producción alcanzó este año el nivel más alto desde 1995, ubicándose así entre los siete mejores productores del mundo. Seguiremos trabajando para llevar más y mejor energía a todos los mexicanos, porque tenemos una meta, poner a México al día y a la vanguardia.